y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft flight simulator y el día de hoy estaremos acá en el aeropuerto estamos en el aeropuerto las américas en santo domingo república dominicana vamos rumbo hacia nueva york tenemos este hermosísimo 737 rayas 900 el día de hoy estamos complaciendo al colega bryant madrecita santísima que pasó aquí no solamente me pide un vuelo simplemente me escribe un plan de vuelo que lo voy a mostrar acá rápido aquí está el plan de vuelo que me ha escribido el colega bryant rodríguez que voy a tratar de replicar lo más posible lo más exactamente posible he creado el plan de vuelo directamente en sin brief pero ciertos puntos no me lo da directamente sin brief así que aquí tengo entonces porque no entran los puntos directamente bueno tampoco es para tanto son dos puntos extras los puntos que él tiene yo lo tengo todos simplemente le agregamos dos puntos extras al plan que le agregó simplemente se le agregan dos puntos más así que nada tenemos bastante actividad de aquí en el aeropuerto de las américas madrecita santísima así que tenemos nuestro pie en día en estado con andar este no tiene cabeza ok sólo lo primero que vamos a hacer es no recuerdo haber utilizado este avión en lo absoluto creo que si yo creo que si lo utilice una vez un solo vuelo y me estaba dando muchos problemas en rendimiento lo cual me está pasando ahora y creo que ha sido la razón por la cual yo nunca lo volví a utilizar pero no servís conectamos el a esta no vamos a control 6 con 2 y vamos y alineamos los quiere y gran pavillones pero sí creo que nunca creo que lo utilice una sola vez y por eso no lo había utilizado más porque me daba un poquito el problema de rendimiento no sé cuánto frente ando por ahí más o menos pero hay mucha actividad en el aeropuerto eso posiblemente esa sea la razón pero si hay mucha actividad en las américas también entonces vamos a tener los problemas de rendimiento también hoy es sábado y yo nunca grabó los sábados por nunca en mi vida grabado los sábados por lo regular siempre trabajo los sábados pero hice un cambio en mi trabajo por unas cuantas compromisos y trabajo voy a trabajar mañana en vez de sábado así que es posible que sea la razón por la cual hay mucha actividad es sábado así que nada esperamos que se alineen los las pantallas duran unos cuantos segundos eso es en la nueva actualización lo han puesto bastante realista que duran unos cuantos segundos para ahí está ok bien solo que he hecho es el descargado el plan de vuelo directamente en sin briefs entonces nos vamos acá nos vamos a la posición inicial y vamos al next page para cargar el gps entonces vamos atrás y lo ponemos acá y alineamos el gps nos vamos a ruta y vamos a ir a request fly plan aquí tengo mi fly plan que es seleccionado y los vamos lo vamos a seleccionar y tenemos ya nuestro plan de vuelo cargado y tenemos nuestro plan de vuelo cargado y tenemos nuestro plan de vuelo cargado lo único que tenemos que hacer es poner la pista o la camas a salir vamos a salir ahí está cargando por pero duró unos cuantos segundos para cargar pero empezó a cargar yo pensaba que no había empezado a cargar usualmente lo hace lo hace rápido pero duró unos cuantos segundos esto está bastante bueno lo de lo de upload la lo de simple y por lograr dolor te lo descarga directamente al avión el creo que la raya 900 hay que agregarlo no está en activada por defecto cuando vas ok tenemos aquí runway 17 que es la que vamos a poner el número de vuelo es vamos y buscamos un número cualquiera de vuelo en delta que vaya con este destino y buscamos un número de vuelo cualquiera en delta que vaya con este destino vamos a ver D. A. A. Dios mío. D. A. L. D. A. L. Vamos a activar esto y lo vamos a ejecutar. Vamos a irnos a Arrival Departure que no lo hemos seleccionado. Esto es lo único que nos falta. Perdón, Arrival Departure. Vamos a ir al Departure. Me gusta comenzar por el Departure Activo Runway 17. Y vamos a seleccionar donde está que se me cerró el Zimbrief. La salida. Bueno, él me escribió una salida. Creo que me puso una salida. Runway 17. Y la que es. Aquí está. A. V. A. V. A. J. Aquí está. Esta va a ser nuestra salida. Sí. Ok. Vamos a Arrival Departure. Y nos vamos a Arrival. Y nuestra llegada que él puso que es la 0.4 ILS Un Runway 4 Yo no vi si favorecía el viento ¿Qué nos está dando nuestro fly plan? Nos está dando la 31. Ok. Minta. Minta. El Minta. Es la 31. Es la que ahora mismo es la 31. Yo tengo Minta. Y se favorece la 31. O sea que es la 31. Esta es la página que yo utilizo cuando. Confirmo primero con el Microsoft Flight Simulator. Y esta es la que yo utilizo. La que yo utilizo usualmente. Para mirar el viento. Que a veces se equivocan. Vamos a seleccionar la 31. Porque el Zimbrief no está dando la 31. ¿Cuál fue la que? La 31 derecha. No está dando la 31 derecha. El Zimbrief no está dando la 31 derecha. Y aquí también. Por algo es. Es la que está favoreciendo. La 04. Hay también. ¿Sabes qué? Vamos a seleccionar la 04. Porque es. La 04 right. También. También está. Está bien. Lo único que el viento va a ser izquierda. Y a mí me gusta mejor el viento de izquierda. Ok. Vamos. Ahí estamos. Nos vamos. A. Next page. De donde vamos a ruta. Vamos a next page. No hay descontinuidad. No hay descontinuidad. Por la razón de que cargamos un plan de vuelo directamente desde Zimbrief. Y acá. Nos vamos a lo mismo. Que vamos a ir a Zimbrief. Esto es. Esta es la razón por la cual yo nunca. Casi hago esto. Pero así. Porque es que toma mucho tiempo para salir de aquí. Eh. Si lo fui. Oh, wey. Un segundito que estoy. Buscando esta información. Que está acá. Blockfuel. Y comparamos con esto. De un segundito. 1, 4, 3, 2, 2. Si agarramos. 1, 4. Déjame ver. Y hago un cálculo rapidito aquí. De un rápido. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Serían 6. Ok. Apunto esto acá. Serían. Vamos a compararlo con esto que tengo aquí. Ok. 1, 2, 3. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. 20.000 páginas en el Simbrief. Por eso que digo, yo casi nunca tengo tiempo. Yo usualmente tengo el tiempo limitado cuando hago vuelos. O sea, tenemos esta... Perdón, ¿dónde está el Meetup? 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 Mira, el viento dice... Aquí en el Meetup... Yo voy a salir para el 17 ya porque ya la pusimos. Y es lo que él me pidió. Pero el viento dice que favorece por la 35. O sea, son 27 grados de temperatura que hay ahora mismo. Pero dice que el viento favorece la 35. Esa... Pero apenas son 4 nudos. Por eso lo voy a hacer ya que ya la seleccioné las 17. Son apenas 4 nudos y fue lo que él me pidió. Ok. Eso para que no haya problemas. Son los Legs. Ya sabemos que tenemos esto aquí. Hay una de continuidad. Que no la vi. Ok. Nos vamos a Flight Plan. Vamos acá. Tiene que haber una de continuidad que yo no vi. Aquí está. Siempre hay. Este... TheCarn4. Esto es ya después de... Lex. Ok. Vamos a cambiar esta Flight Plan. Que no debería haber de continuidad. Hicimos un... Un... Plan de vuelo directamente importado. Perdón. Next Step. Next Step. Next Step. Next Step. Pues esa de continuidad que ahí es. Yep. Después de esta. Ahí está. Bien. Estamos bien. So. Acá. Estamos listos. Bien. Estamos bien. Que bien. Yo no cargué los pasajeros. Disculpe mi gente que es que... No voy a cargar pasajeros. No voy a utilizar el... Vamos a hacerlo. Porque es tradición. Va a durar bastante el vuelo. Ya yo veré como yo lo dito. Pero... Katherine. Eh... Catering vehicles are on their way. El GSX Pro es lo que no había hecho. Eh... Ah... Boarding. No se preocupen mi gente que yo edito esta parte del Boarding. Vamos a utilizar Jetway. A ver si quiere trabajar. No se si quiere trabajar el Jetway. Muchas veces no trabaja. La mayoría de veces no trabaja. So nada mi gente. Yo lo que voy a hacer. Voy a... La gente aparte de que supuestamente favorece la 37. Digo la 35. La gente esta llegando por la 17. Se esta nublando. Madrecita santísima. Que demonio pasó aquí. Madrecita santísima. Madrecita santísima. A montón. Por montón. Por montón. Madre mía. Como tiro yo una foto con el Jetway así. Vamos a hacerlo ahí. Que no se vea el Jetway. Ya salió esto en el área. Pilots boarding starting. Crew boarding starting. Ok. Lo dejamos acá. Y dejamos que aborde. Eso se me... Se me olvidó porque... Eh... La razón por la cual se me olvidó esa... Esa cuestión. Fue porque tuvimos que... Importar la nueva... El nuevo formato. Eh... Porque... Usualmente el PNDG... El 900 no estaba puesto ahí. Tuve que importar el nuevo formato. Y... Y por esa misma razón se me olvidó. Por esa razón se me olvidó a mi... Eh... Cargar el PNDG... El... GSX Pro. Pero no se preocupe. Eh... Lo dejamos ahí. Déjeme yo voy haciendo un café. Es lo que termina esto y... Lo veremos en un ratito. Si no. Sí. Es un sabor. Lo toquen. Pero no. No. El 1,000. Sonido de la espalda. Lo alcanizamos. Es. 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 Sonido de la espalda. Ev. Es. Y ya está a llover un poquito eso que vamos a ap estar vamos a vender pero estaba haciendo mi café gente porque ya yo vi que íbamos a durar un poquito aquí por el error que cometimos de que no lo pusimos a tiempo mientras poníamos el plan de vuelo es lo ideal vamos a meter esto acá aquí le voy a poner cuando esté editando el vídeo lo voy a poner en la parte de ahí mientras abordamos la forma de hacer el agente como yo cuando yo estaba haciendo el café ok vamos a encender una pompa de combustible una sola ahora bueno vamos a encenderla todas por la sencilla razón de que no vamos a ir inmediato vamos a ir inmediato de inmediato para aunque apu bleed packages otra cosa antes de irnos ya tenemos el apu totalmente encendido y los packages se pusimos los packages para que los pasajeros ya saben porque estamos durando mucho y y ya saben tenemos fs realistic tenemos el gis que vamos a activarlo desde ya porque si no te lo por seguro que se me va a olvidar en el final no se preocupen que yo veré como yo activo este como yo edito este avión para que no se digo este vuelo para que no se vea tan no se sienta tan largo así que nada apu generator son y ahora podemos desconectar podemos desconectar directamente esto que está acá o adresitas antísimas que lo vamos a hacer desde la otra pantalla para que bueno vamos a hacerlo desde acá no vamos a leer esta para no realice para que realiza un propósito vamos a remove chucks ok disculpen que todavía tenemos esto acá vamos a agarrar y vamos a GSX Pro prepare for departure ok ok ya podemos volver para atrás para los lights vamos a seguir por los 17 como quiera todavía aunque ya saben que vamos a poner esto aunque no sirvan de mucho hola 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 para hacer este mundo tan increíble traer al mundo más cerca un vuelo a la vez un poco de esto para que no me vayan a atar por este rato somos un planeta de diferentes diferencias una de las culturas y ideas que entran nuestra mundo y nos conecte a otra quien sea donde sea estamos orgullosos porque el primer paso hacia la conexión es deporte y gracias por ir a la Delta la primera prioridad en cada flight es la seguridad de nuestros clientes y nuestros clientes y nuestros clientes antes de desistir atención a este importante mensaje aseguró que todos los carros los objetos estados en un orden y place los objetos incluidos las manos en la mesa si no ajustes y e aseguró aseguró las las Aisles, exits, and bulkhead areas are clear. As we leave the gate, make sure your seatbelt is fastened. To fasten, insert the metal tip into the buckle and adjust the strap so it's low and tight across your lap. To release the belt, just lift the top of the buckle. If you're seated in the business class cabin, secure your shoulder harness by attaching the metal tip to the fitting on the belt. To release, remove the metal tip and allow the shoulder harness to retract. Please remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt sign is on. And even if the sign is off, please keep your seatbelt fastened in case we experience unexpected rough air. For everyone's safety, federal regulations require all passengers to comply with the posted placards and lighted information signs located throughout the cabin, in addition to any crew member's instructions. Smoking, including the use of e-cigarettes, is not allowed on any Delta flight, and federal law prohibits tampering with, disabling, or destroying a restroom smoke detector. There are eight exits on this plane, eight doors, four on each side. Each door has a... ...used as a raft. All exits are clearly marked with an exit sign. However, if there's a loss of power and cabin visibility is reduced, lights will illuminate the aisles to guide you to an exit. Please note that exit signs on this airplane identify each exit with a green symbol. Arrows indicate the direction to the exit. Locate the exit nearest you using these green symbols, keeping in mind the nearest exit might be behind you. In the event of an evacuation, leave all carry-on items behind. It's unlikely, but if cabin pressure changes, the panels above your seat will open, revealing oxygen masks. If this happens, reach up and pull the mask or red streamer towards you until the tube is fully extended. Place the mask over your nose and mouth, slip the elastic strap over your head, and adjust the mask if necessary. Breathe normally and note that oxygen is flowing, so don't worry if the bag doesn't inflate. Be sure to adjust your own mask before helping others. A water evacuation is also unlikely. But just in case, LifeFests are located under your seat can be in cabin. If you're seated in a business class or delta-friendly select cabin, LifeFests are located either in a department adjacent to your seat or under your armrest. To use, remove the vest from this container by pulling on the tab and then opening the pouch. Slip the vest over your head, wrap the strap around your waist, and attach it to the buckle in front. And adjust securely around your waist. As you leave the plane, inflate the vest by pulling down on the red tab at the bottom of the vest, or manually inflate it by blowing into the tube at shoulder level. A water-activated light is attached to each vest. If necessary, we'll distribute additional LifeFests for children who weigh 35 pounds or less. Now, before we take off, be sure your seat is upright and your tray table is put away. If you're seated in the business class cabin, ensure your suite door is open. Please note there is a placard on the door, visible when open, explaining how to use the suite door in case of an emergency. If you're seated in the main cabin, ensure your aisle armrests are lowered, and in the Delta Premium Select cabin, ensure your aisle armrests are raised. As we come through the cabin for our final safety check, please let us know if you have any questions. And finally, now would be a good time for everyone to review the safety information card, which is in your seat pocket. As we span this amazing world of ours, we celebrate all that connects us. Thank you for choosing Delta to be a part of your journey. Now, as we get ready for takeoff, please, sit back, settle in, and have a wonderful flight. Thank you for flying with Delta. Ok, so, chequeamos los paneles arriba, que se me olvidaron unas cuantas cosas, como el anti-collision, que era antes de prender los motores. Disculpen, es lo que pasa, que es muy temprano a la mañana, so, que, no estaba ahí, y hoy no estoy programado para hacer vuelos, así que es normal que se me olviden ciertas cosas. Ok, so, aquí estamos ready y listo, eh, nos vamos de una, los wipers lo ponemos init, 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 so, esto lo quitamos, ok, esto pasa para acá y estamos listos para irnos, mi gente. Ahí acaba de llegar un vuelo de Frontier, así que, remove biking break, y nos vamos. Creo que el último perfil que utilizamos fue el 737, sigue correcto, están funcionando bien los motores. ¿Cuánto cambio en lo que nosotros fuimos a hacer el café? ¿Cuánto cambio esto? Lo que sí, lo que sí no cambiamos es el perfil. So, sí, según el mixtar, nos beneficia la pista 35, como yo lo tenía previsto en el plan de vuelo, pero, yo cabeza dura, déjame ver, déjame checar el mixtar, porque acá ha variado un poquito. Según el mixtar, real, 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 lo real, está lloviendo, está lloviendo. El viento está por la pista 35, pero aquí está por la 17, ¿a quién le creemos? Ya ven por qué que yo digo lo que digo del weather y la cosa que yo no le presto atención ya, porque nos vamos a volver locos. Son cuatro nudos, no es gran cosa, no es que es mucha diferencia, no es que si se va a sentir, no, no es gran cosa. Cuatro nudos no es algo que se va a sentir. Pero, ya saben a lo que me refiero, son cuatro nudos, aquí está, miren, yo lo tengo acá. Déjame frenar aquí para no irme de largo. Aquí tenemos beneficio a pista 37, son cuatro nudos, está lloviendo. Las Américas. No hay warning. Yo le creo más a la página del mixtar, que no ha... El mixtar este, que nunca había fallado antes. Después de un tiempo fue que empezó a fallar, no sé por qué. Y estoy casi 100% seguro que es el Microsoft Flight Simulator y no el mixtar. Ok. Quitamos esto acá, wing line. Esto pasa a posición de stroke, porque vamos a entrar a la pista inmediatamente, el landing line. A mí se me olvidó modificar esto, lo voy a modificar cuando esté en el aire ya. No viene nadie. Pero todo el mundo estaba aterrizando por aquí. Y también por lo que digo es que no le creo mucho, porque hay veces que tú vas a ciertos aeropuertos. Y tú ves que ciertos aeropuertos tienen dos mangas diferentes. Y cada manga anda yéndose a un lugar diferente. 40% asegurarnos que no hay ningún tipo de alarma y estamos listos para irnos. Tú bajas a un aeropuerto en específico y tienen dos mangas, una al lado de otra y una manga apunta cada uno para su lado. Por eso que digo que yo le creo mejor a la página del mixtar que al Microsoft Flight Simulator. Porque no es, no es correcto. Ok. Ahora otro aro on. Toga. 40% hacia adelante en el jock. 80 nudos. Neutral en el jock. V1 rotate. ¿Rotate? ¿Cómo que V1 rotate? Dijo V1 rotate antes de tiempo. Get up. Dijo V1 rotate antes de tiempo. Ya ven, yo le digo que esto se vuelve loco a veces. Ah, es que ya sé. Ya sé lo que pasó. El aeropuerto tiene como un desnivel en la pista. A mí me ha pasado anteriormente. Ahí tiene como un desnivel y literalmente... El avión por sí solo. Ok. Ponemos esto y esto. Porque no lo... A veces no... Yo lo hago después que subo al aire. Porque a veces no quiere... No quiere. Cuando estamos en tierra. Eso lo hago aquí. No voy a usar mucho wind view. Porque no es mucho lo que vamos a ver. Vamos y subimos la nariz. Para mantener. Aquí hay que... Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque es fácil, muy fácil desorientarse. No se puede quitar los ojos de... De directamente de... De los... No se puede quitar los ojos directamente desde los... Removemos flaps. Cuatro mil pies. Esto es laqueado. Ring light off. Y esto pasa a posición normal. Esto pasa en la posición auto. Eso está pasando mucho ahora. Después que removemos los flaps. Antes no pasaba eso. Removemos los flaps y el avión quiere ya... Quiere quedarse... Sin... Sin velocidad. Es algo raro, ¿no? Vamos a activar el piloto automático. Que se quitó BNAF. No entiendo. No se ve nada. Eso es que por eso yo digo... Ni siquiera invento. Pero en los últimos momentos... Cuando quitamos los flaps... Como que el motor pierde potencia. Claro, es normal, pero... Literalmente vieron que ya yo tenía casi... Estaba casi derecho. No tenía... Estaba siguiendo el... El... El flight director. Precisamente por esa misma razón. No entendí esa parte. Ok, ahora sí. Ya veremos a ver qué tal el MITAR en el... A ver si en las Américas... Digo, en el Kennedy hace lo que tiene que hacer. Dios mío, esta perrita sí ladra. Dios mío. Yo lo que no sé es si se escucha a veces. Porque yo tengo un... Un cancelador de ruido. Pero a veces... A veces se distorsiona por él. A mí me gustaría comprar el del Boeing. El Jog del Boeing de Trussmaster. Pero el problema es que... Ahora mismo es un gasto innecesario. Porque yo utilizo el del Airbus. El Boeing me agradaría porque... Por el... El... Los... Trim. Ya sabe que Airbus tiene auto-trim. Y entonces yo tengo que utilizar el trim usualmente en el teclado. Entonces tengo que quitar una mano o del acelerador o del otro para... Controlar el trim y yo mejor prefiero... A veces... No molestar mucho. Ok. Podemos quitar este porque ya no está lloviendo ni no hay mucha diferencia. No como que hace gran cosa. Es simplemente la ilusión. Ya sabe. Ok. Para lo que me pregunta cómo se modifica esto. Simplemente nos vamos a ir. Para el que me pregunta. Muy sencillo. Nos vamos a menú. Nos vamos a... PNDG Setup. Vamos a... Option. No, perdón. Aircraft. Displace. No. Este no es. Es... Equipment. Sí. Aquí Equipment. Nos vamos a ir y vamos... Creo que es el número 13 o el número 14. El 14. Y cambiamos aquí. LED with Perth. Original. Original with Perth. Original with Perth. Ahí está. Nos la pueden dejar en LED. Acá. Como quieran. Aunque el LED Comperde debería salir. Pero... Ya sabe. Ok. Terminamos de quitar los Landy Light. Las retractables. En caso de que la quieran poner así. Si quieren la pueden poner original. Que es así. Mira, sí. Ahí está. Y nos vamos para el LED. Para atrás. Nosotros... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. pero en este caso son sus complementarios para este y cualquier vuelo futura delta. descendiendo rumbo hacia los 2.000 pies no va a machar mucho el mitad según yo estoy viendo el militar ahora mismo la 0.4 derecha que es por la que vamos la tenemos literalmente de frente en el militar si lo checamos acá dice que por la 0.4 derecha va totalmente de frente y por lo que veo acá no va a ser muy va a ser medio cruzadito ya digo no podemos nunca competir si alguien tiene algún son apenas cinco nodos eso que no hay mucha la diferencia lo que va a ser si alguien tiene algo que que sea mucho mejor para el microsoft light simulator para los vientos que me lo ponga ahí por favor en los comentarios me lo deje saber cuál y yo trato de de ir hacia eso en específico porque en verdad en las opciones que yo utilizo lamentablemente no funciona muy bien y son opciones que muchas otras personas usan y le funcionan a mí por ejemplo me funciona en algunos momentos pero hay otros momentos que no me funcionan a eso que me refiero en algún momento no me funciona no vamos a encenderlas landing lights ya vamos a bajar a los vamos a bajar los 10.000 y antes que se me olvide estoy atento un poquito a la velocidad y a la distancia que tenemos necesitamos bajar a los 2000 antes de llegar a este punto tenemos 24 millas náuticas para llegar a esa esa altitud de lo contrario no lo vamos a empezar a ver un poquito difícil si lo podríamos hacer pero luego pero necesitamos estar en 2000 a ese punto por la sencilla razón de que necesitamos sangrar velocidad yo estaba sangrando velocidad aquí con el auto break lo más que pueda suponemos perdón con los spoilers suponemos auto break en 2 ya tenemos el fly recording listo para comenzar a grabar si lo vamos a tener cruzado según vemos en la en la en el mitad y yo consigo y siempre como digo eso siempre me resultaba todo el tiempo era así donde yo ponía la pista en sí mismo era esa la que yo siempre utilizado y de repente dejó como de funcional yo sé que el microsoft light simulator tiene un problemita con la data de conexión live conexión y cosas así que no se conecta como tiene que conectar sé que hay muchas personas que les parece desconectado y eso hace que no se sincronicen bien los weather en los light weather light traffic es como tengo 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 light weather light traffic lo único que no tengo es real time eso es la única cosa es posible por el real time bruto es posible por real time pero yo siempre lo tengo activado pero esta vez no lo tengo activado es posible que esto cambie ahora porque puesto real time porque recuerden que con tengo el real weather pero si la hora no concluye igual entonces pero no creo que la hora no cambió mucho no fue mucho lo que cambió cambió unos cuantos minutos que ha sido lo único que ha cambiado en cuantos minutos bueno va para va inclinados un poquito más no va a ser muy preciso como como aparece ahí en un speed break bueno no tenemos full speed break es medium speed break no es totalmente full y sería todo todo para acá pero eso eso es eso causaría demasiado arrastre demasiado creo que no es muy bueno en el tanto arrastre que 10 millas náuticas para llegar hacia el próximo punto ya estamos bien en altitud podemos respirar un poquito tranquilo lo que pasa es la cámara me refiero porque me puse a ver un unos vídeos ahí y ya sabe cuando vine a ver la distancia y hay que volver pero ya tenemos el avión literalmente casi con 100% configurado para el aterrizaje nada más tenemos que empezar a asequear los flaps pero tenemos todavía demasiada velocidad ya ven tenemos demasiada velocidad todavía tenemos que bajar de la 1 de la 1 40 para poner el primer nivel de flaps lo hice para que vean porque hay personas que me dicen por qué no poner los flas para que te ayuden con los arrastres y tú crees que yo no lo sé pero cuando hay cuando estamos descendiendo ya aquí le podemos quitar un poquito el ratito de descenso para que empiece a sangrar un poquito la velocidad es que estábamos descendiendo bastante rápido porque no teníamos perdón le estoy dando para arriba en vez de para abajo aquí ya va a empezar a nivelarse y aquí vamos a sangrar muchísima velocidad con el speedbrake aquí vamos a sangrar un montón de velocidad ok ahora sí podemos poner el primer toque de flaps para que nos ayude más con el arrastre y quitar un poquito de estrés en el speedbrake ok ya podemos quitarle un poquito de estrés al speedbrake lo podemos armar ok speedbrake calmado vamos a bajar la velocidad a 1.94 vamos a ponerle 1.90 aquí dice 1.94 pero 1.90 sería mejor y en el próximo punto ya teníamos que tener la velocidad seteada de que es el que es el próximo punto velocidad de aproximación no mira se arregló la el viento pues nada mal con el viento y posiblemente era la hora que nos faltaba pues pues eso tengo que tener en mente con la hora posiblemente eso sería la razón por la cual a veces nos falla ponemos esto en approach mode y ahí tenemos nuestra pista estamos perfectamente alineados con la pista ok a este punto bajamos a la velocidad de aproximación que es 1.50 y 1 metemos flaps para que nos mantenga nivelado eso es un avión que está ahí parado en el medio yo veo algo allá como a distancia pero cuando hago el zoom no se ve nada ok tenemos flaps acá pero está bien si le doy un poquito más de velocidad está bien está bien le doy un poquito más de velocidad no te preocupes este avión si es ñoño bajamos la bajamos la nariz no creo que estemos bajito creo que estamos un poquito alto eso voy a tomar yo la 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 iniciativa voy a mantener esto estamos altos super alto según el glides loop dice por eso que no me confío mucho en él íbamos bien íbamos bien pero me confié que iba a trabajar el speed brake los pedales si el tráfico está en el otro lado no te preocupes vamos a darle al recording que no lo había dado 1.000 Madre mía, pero esto no va bien. Tuve que hacer unos cuantos movimientos hacia las laterales para bajar la velocidad. Pero no funciona la reversa. Ahora sí. Las reversas estaban funcionando porque estaba descendiendo la velocidad, pero no estaban como animadas aquí. Al final fue que lo hizo. Madrecita santísima, no sé qué demonios pasó aquí. Todo empezó a ir mal, pero pudimos. No voy a parar el ripple, vamos a recoger y a limpiar el avión. Esto lo quitamos para pasar al freno manual. Esto va como medio, está como medio sensible. Vamos a buscar un gate. Madrecita santísima que lo que era de aterrizaje aproximación. No sé, pero todo empezó a ir medio raro en un momento y empezó como a moverse. Incluso todavía, todavía tú tocas el pedal y se te va más de la cuenta. Y va como lagueado. Bueno, me imagino que los frames, no tengo los frames activados o no sé cuánto va. Ahora mismo, para ser honesto, no tengo los frames activos. Vamos a recoger los flaps. Los frames no los tengo activos porque no sé exactamente en cuántos frames vamos a ir. Y no lo voy a activar ya porque imagínate, ya estamos en tierra. Tenemos que cruzar la pista. Tenemos que cruzar la pista. Lo prefiero hacer desde aquí. La razón por la cual sigo grabando es porque si no sigo grabando y lo paro, entonces cuando aterricemos va a ser un problema. Usamos la pista, lo hacemos aquí mismo. El viento dice que son cuatro nudos, pero déjame ver el multar a ver si cambió. Sí, sigue siendo cinco nudos. Eso no parecía de cinco nudos. El viento me llevaba porque me llevaba. Tenemos que hacer el cruce de pista dos veces. Ahora tenemos que hacer el próximo cruce de pista y nos vamos a parar en cualquier gate. No voy a ir a buscar algo de delta ni nada por el estilo. No me voy a volver loco. Vamos a meter en cualquier gate. Y este carajo para donde viene, para acá. Pero señor, esto va a despegar de la pista incorrecta. con full flaps. De la pista incorrecta con full flaps. Y viene otro más a despegar de la pista incorrecta con full flaps. Esos son de la guía. Te lo aseguro, no son reales. Exacto. Parece que se está pasando y son más bien ruidos. ¡Suscríbete! Primero que despegue de la pista incorrecta, quizás son reales, no sé, no sabré decirte, pero... Madrecita santísima, qué ángulo. Mira, este está llegando por la pista correcta, o este... Este posiblemente sea real. Los frames, por eso era que se me estaba haciendo difícil controlar el avión, los frames están horribles. Ya me lo imaginaba, porque en Nueva York el aeropuerto Kennedy es un aeropuerto súper, 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 súper bici. Y los frames, ya saben. Por eso es que a este punto hay muchas personas que todavía van a 1080. Yo tengo que hacer, tengo que cambiar mi tarjeta, digo, mi tarjeta gráfica, no, mi tarjeta madre. Tarjeta madre y a Cooling System. Y por de paso, voy a, voy a, quiero cambiar el... 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 El CPU. El CPU, perdón. El CPU. El... Bueno, lo vamos a parquear en cualquiera aquí, no me... Eh... Quería irme a buscar uno de Delta en específico, pero... Eh... Lamentablemente. Ahí hay uno de Delta y uno de... Allá hay uno de Delta y uno de Alaska metido en el mismo... En el mismo parqueo. Delta Alaska. Típico, típico normal. Madrecita santísima. Madrecita santísima. Si estos los frames van a... Los frames van a... A lagazos cuando giramos. Por eso era que se me estaba haciendo difícil controlar que... Yo... Giraba el pedal. Y el pedal como que... Como que tenía un delay súper alto. Ahí está. Delta Alaska. Del... Del Alaska. No, ni siquiera es Delta tampoco. Ni siquiera es Delta y... Voy a meter en cualquiera de estos. No... No encuentro un jetway de Delta. Nada más está... Nada más está lo de American. El de Delta anda yo sé que anda por ahí. Pero yo no me voy a poner a estar buscando un jetway de Delta. Voy a meter en cualquiera. Voy a estar dando vueltas para buscar un jetway de Delta en específico. Ya bastante tiempo me ha tomado este vuelo. Este vuelo yo creo que ha sido el vuelo más... La grabación más larga que he hecho. Ya estoy cansado. Oh, United. Oh, Delta. Ahí está. Jeje. Delta. Bien. United. Junto. Este jetway no lo entiendo. Aquí sería para Delta y aquí sería para United. Amén. Y ahí sería para cualquiera. La puerta cierta. Aquí está más de Delta. Pero ya saben. Bueno. Vamos a ver el replay. Un poquito corto. No mucho porque... De lo contrario... Está muy buleado. La versión 900 en verdad me consume muchísimos frames. Por eso era que yo no lo había volado anteriormente. No sé cómo será la raya 10. Por eso. Tengo que... Yo tengo que hacer una cuanta... Tengo que hacer una cuanta... Tengo que hacer una cuanta upgrade a mi PC. Que en verdad... Lamentable... Lamentablemente... Madrecita santisima. Esa ha sido la aproximación. Eso... Eso... Eso da pie para un go around completo. Ha sido una de las... Aterrizajes más suaves que he tenido. Pero... Eso daba para un go around. No me... No me... La aproximación no me... No me agradó para nada. Así que... Ni siquiera nos vamos a enfocar mucho en ella. Así que nada. Quitamos esto. Esto también. Esto para acá. Y... Le damos poder a... Nuestro avión. FC Action. Ground Service. Ground Power Unit. Ponemos los shocks para que llegue a la Ground Power Unit. Request Ground Power Unit. Request Ground Power Unit. Este dura un poquito más de tiempo con... Con baterías. Que los demás. Que... Los demás ya me estuvieran pitando ya. Ah, ya pitó. Pero nosotros ya hubieran pitado antes. Así que nada. Eh... Lo que vamos a hacer. Vamos a... Pedir al GSX Pro. Buscar Devoting. Ah... 07. Pero eh... Ese... ¿Qué es el D o qué? Ah... No se preocupen por el GSX Pro. Ya olvídense de eso. Ah... Que siempre hay un lío con los aeropuertos. Bueno mi gente. Nos veremos en un próximo video. Y... Hasta la próxima.